Altos índices de delincuencia en polos turísticos del estado proyectan mala imagen turística en el ámbito nacional e internacional y afectan directamente a la población. Los constantes enfrentamientos entre pelones y setas, principalmente en la zona norte del estado, proyectan aspectos negativos que pudieran afectar la imagen turística del estado. Lo que nos preocupa es el problema que puede haber, el reflejo ante la opinión nacional e internacional. Pero pues ellos se meten, pues ellos se la arreglen. Ahorita están los dos grupos actuando, tanto los denominados pelones como los setas, principalmente en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad. A ellos se suma la afectación hacia la ciudadanía, quienes se ven afectados con el incremento de secuestros y extorsiones característicos de estas células delictivas. El problema aquí es cuando hay daños ya a familias que no la deben, a secuestros o levantados que no dan un recurso y que finalmente terminan ejecutándolos. Ese es un problema. Señaló que pese al contuberno que pudiera existir por parte de otras instancias, el ejército mexicano seguirá combatiendo de manera frontal al crimen organizado para evitarse asienten en el estado. Para Notivision, José Palma.